Música Hola amigos como están androides aquí estamos en un nuevo video Esta vez con un nuevo sábado de mejores juegos clásicos para nuestros móviles android Y bueno chicos estoy demasiado feliz porque voy a retomar de nuevo esta serie aquí en el canal Que a muchos de ustedes les encanta y a mi también me gusta muchísimo Recordar esos títulos así súper buenos que marcaron como que dejaron más bien un legado en los juegos android Pero bueno chicos también tenía que mencionar que como ya subí el video de 40 mejores juegos de disparos para móviles android Estoy más libre también ya subido tops de mejores juegos android Análisis de algunos otros títulos bastante buenos El día de ayer subimos dos impresionantes videos de un juego android bastante bueno Y también Katita subió un top de mejores juegos de consolas bastante adictivo Que en verdad si no lo han visto se los recomiendo muchísimo El link como siempre les voy a dejar aquí abajito en la descripción Bueno androides entonces vamos a seguir retomando los videos diarios para las personas que aún no lo sepan Vamos a seguir subiendo videos diarios así que deben estar muy pero muy atentos También les recomiendo que activen el botón de las notificaciones en este canal de Alex Fabricio Para que estén súper súper pendientes y les llega una notificación cuando subamos un nuevo video al canal Vamos a estarlo petándolo de videos petándolo de contenido el canal así que estar súper pendientes en realidad Bueno chicos una vez dicho todo esto y sin desilación pasemos a ver el juego de este sábado Que de verdad es una pasada de título muchos de nosotros lo hemos jugado muchos de nosotros nos hemos divertido en grande con este titulazo Y es Shadowgun así que bueno chicos ahora si arranquemos con el video Bueno bueno chicos ahí está comenzando este impresionante juegazo Esas gráficas son de lujo y eso que salió el título hace ya bastantes años atrás De verdad como que marcó así un legado de esos dejó un legado impresionante Cuando apenas salió era increíble este título así súper buenazo una jugabilidad excepcional Y de verdad como que no ha dejado a ninguna persona se diría insatisfecho cuando salió Vamos a ver aquí tenemos el Chosic en la parte izquierda para desplazarnos Perfecto un shooter en tercera persona impresionante Vamos a ver creo que es por aquí donde tenía que aparecer una pequeña rueda o algo así No sé no podemos avanzar por esta parte Slate tenemos que ir aquí al panel y presionamos esta ruedita para que se abra esta nota Estos rayos que desaparezcan Y vean eso Aquí nos aparecen de todo tipo de enemigos alienígenas También hay una especie de máquinas por ahí Wow vamos a ver si recuerdo esto Esos gráficas también hay partículas por ahí Era optimizado recuerdo esto para los dispositivos Envidia Tegra Cogemos ahí munición Nunca cae mal eso Vean esas montañicas por ahí Ahí el océano Creo que es el océano Un lago tamaño familiar Vamos a ver Vean eso una estatua así súper chévere Compañero hijo mío ponte algo Vamos a ver sigamos avanzando Y llegamos aquí a la barricada Aquí creo que había de jugar un poquito Con algunos de estos No sé no recuerdo muy bien Creo que aparecían por ahí algunos pequeños carteles O algo no recuerdo Vamos a ver Si recuerdo esto Pero por aquí era de cubrirse Ah ok creo que es de disparar por aquí Vamos a ver Oh perfecto disparamos ahí Muy bien Disparamos acá Y creo que ya se abre esto No estoy muy seguro Vamos a recargar el arma Perfecto Y ahorita sí ¿Qué pasa que no se abre esa puerta hijo mío? Venga vamos a irnos para acá No Ok Venga ahí se está abriendo Perfecto ahí se está abriendo Ya Muy bien Tranquilízate Fabri Vean esos gráficos Wow o sea yo no me recordaba que la calidad visual de este juego fuera tan pero tan buena Ahí está ese otro que le tenemos que dar de baja A ese me lo voy a descontar ¿Qué pasa compañero? Eso perfecto Y hasta luego Aquí está otro Vamos a ver No tenemos granadas o algo así No Nos pasamos por este lado Nos vamos por aquí No tenemos botón para correr Eso como que es lo único que les ha faltado aquí en el juego Venga Le matamos la cabeza Venga venga Eso Y ya está Muy bien Cogemos esta cosita de aquí Este pequeño casetcito se diría que es munición más bien Ahorita sí Antes de abrir la puerta voy a abrir aquí Voy a coger esto ¿Qué es esto de aquí? ¿Un secreto o algo así? Ok no pasa nada compañero Ahí está descansando en paz este man Eso te pasa por meterte con nosotros ¿no? Vamos a ver Venga Cogemos esta munición Y al parecer tenemos lleno eso Recordaba que el título también Aquí nos aparecían unas máquinas así bien tochas Que disparaban así munición pesada También unas arañas ahí Robots bastante grandes De verdad estoy también bastante ansioso Porque ya se estrena el juego de Shadowgun Legends Como que ese título también va a molar millón No sé si va a petarlo Pero wow Estoy esperándolo desde hace bastante tiempo ese título Vamos a ver Venga Creo que estará disponible en los primeros meses El 2017 En los primeros meses va a estar disponible Shadowgun Legends Apenas salga androides también les voy a tener listo aquí en el canal Venga ahí estamos Nos pasamos por aquí Venga a este símbolo de descuento ¿Qué pasa? Levántate pues Uy Cuidado que tiene un arma medio Venga Eso Un arma medio potente tenía el man Recargamos Perfecto No sé si ahorita ya nos entre Eso perfecto Cogemos los cartuchos Y vamos a esta parte de acá Venga ahí cogemos esta ¿Qué es esto de aquí? Es para abrir otra puerta ¿Para qué hacer alguna especie? Eso Eso sí me gusta Por ahí tenemos que irnos Por aquí no hay nada A veces tienes que ir inspeccionando un poco Todos los lugares Para encontrar un poco de secretos Munición y cosas de esas Vamos a ver Aquí está uno Eso Uy No le afectó mucho No le afectó mucho Vamos Me quedo aquí cubierto Eso Venga Venga Vamos Vamos que me van a matar Me van a matar Eso Me voy Me abro de aquí Me abro Voy esquivando un poquito las balas Un poquito Me quedo aquí Eso Me la estoy jugando demasiado ahí Venga Nos vamos Ahorita sí No creo que alcanzó a lanzar la granada De semana Le dimos tiempo Venga Ahorita sí cogemos esto de aquí Perfecto Ya tengo toda la vida Ahorita sí me voy Me voy que estoy pero bien Armado aquí Perfecto Ahí creo que aparece una máquina de esas Que les menciono que son bien tuneadas Eso Perfecto Ya mismo le doy en la cresta a este Venga Vamos Están tres de estos Uno menos Al del fondo también Me está ahí disparando Hecho el desentendido Venga Y también podemos cambiar de arma O no Al parecer no tenemos todavía Otras armas Recuerdo que sí teníamos otras armas por ahí Uy cuidado Ahí está la máquina Vean eso Lo matamos ese Perfecto Esta tenemos que dispararle poco a poco Porque de lo contrario Nos va a dar de baja rapidísimo Perfecto Ahí que se quede recargando Venga Esa Me la tengo que descontar a lo bien Ya está Uno de esas le hicimos estallar el Servir a la protección principal Ahorita ya falta poquito para darle de baja Venga Eso Cuidado Cuidado que estás ahí Fabri Eso Perfecto Ya la hicimos desaparecer Me gustaría que hubieran implementado en actualizaciones El botón de correr Eso sería fantástico Al estilo de Shadow Moon Dead Zone Apenas también salió ese titulazo Wow Estaba también Solo en ese título Pasaba con el vicio Ok vamos a ver esto Tenemos que presionar el código Perfecto Es esto de aquí Ya está Perfecto Ahí se abrió una puerta Se quitaron esos rayos más bien Y seguimos avanzando Uy Aquí recuerdo que aparecieron una de esas arañitas Que también son bastante tediosas Uy Cuidado por aquí está otro Venga Me cubro aquí Aunque esto también Desaparece es lo malo Venga Venga Uy Cuidado Venga Recarga rápido Venga Ya está Ahí están apareciendo las arañitas Ahí están Ojo Cuidado con esas arañitas Vean esa explosión que hace Wow Ya nos vamos de aquí Ahí está el otro Venga Que pasa cresta Que pasa cresta Y no me lo puedo tumbar No me lo puedo tumbar O que Al siguiente voy a intentar Acercarme y tumbarlo así Pero al estilo Shadowgun Dead Zone Venga Cogemos esto No recuerdo donde había más secretos Así que nos vamos a ir Todo recto Todo recto Androides Y vemos por ahí algo medio sospechoso Ahí nos vamos a inspeccionar un poquito Ahí nunca me había fijado que tiene Un en la cedría En el chaleco En la parte trasera Una calaverita La de Shadowgun Este personaje Ahí nos quedamos por aquí Perfecto Uy uy Vamos a ver si los matamos estos de aquí Primero Tenemos que matarnos estos de aquí Uy cuidado Una granadita así me caería súper bien Venga Venga Ya está Muerto uno Este más de aquí ¿Qué es? Ah ok Solo es para poner Se diría En pausa el juego Me gustaría acercarme un poquito Me voy a acercar un poco Cuidado Cuidado Aquí me quedo Recargamos Y ahorita sí Venga Hijo mío Venga A eso Primero tenemos que destruirle Lo más que podamos Uy cuidado Venga No Ahí Ahí nos quedamos Perfecto Le quitamos uno Casi me mato Estando ahí Cubierto en la barricada Esas como se destrozan No más Perfecto Recargamos Aquí estamos muy bien Aquí no me mueve nadie Ya está Ahorita sí Seguimos avanzando Tranquilitos Fabri Tranquilitos Recargamos Por aquí cojamos Esta más munición Y aquí estamos Vean eso Y los gráficos Creo que los han mejorado Porque no eran tan buenos Y el juego Está fantástico Chicos Me descargué Hace ratito No más De la play store Creo que está Unos 4 o 5 dólares Para las personas Que no lo han comprado De verdad Pero vale la pena Este titulazo Es impresionante También ofrece Bastante Bastantes niveles Aquí Nunca le terminé La historia Se diría De Shadow Boone Pero de verdad Es un titulazo Que vale la pena Tenía bastantes niveles Cuando lo jugué En unos 6 niveles Creo que alcancé a jugar Y de verdad Faltaba de largo Pero después Como siempre Tengo que estar analizando Diferentes títulos Y cosas de esas Como que Tengo que estar Eliminando también Los juegos Pero bueno chicos Ahí ya mismo Nos descontamos Esa máquina De ahí arriba Ya falta poquito Ahí estamos Perfecto Vamos a ver Si es que todo Está grabando Muy bien ahí Perfecto A veces suele estar fallando Así que todo Siempre tengo que estar Supervisando por ahí Vean eso Por ahí también Tenemos que ir Hacia la parte de arriba Al parecer Venga vamos ahí Uy cuidado Con este otro cresta Y nos ponemos Y nos ponemos A recargar Justo ahorita No Vamos Justo le iba a dar El puñete Pero no sé Si ya lo alcanzamos A matar Pero bueno Venga venga Ya perfecto Sigamos Ahí estamos En el ascensor Ah ok Ahorita si nos tenemos Que ir hacia la parte De arriba Vean eso Lo que más me ha gustado De estos juegos Es que Nos van a aparecer Todo tipo de enemigos Después aparecen Ahí unos Especies de Aliens O cosas de esas Que de verdad También tienes que darle De baja Se teletransportan Y cosas así Son bastante difíciles De matar Pero la verdad Como que los juegos De antes Le ponían muchas más Ganas Bastantes niveles Calidad gráfica buena Jugabilidad también Bastante responsiva Y de estos juegos Se agradece muchísimo Ojalá saquen más juegos Así De diferentes desarrolladoras No solo de las mismas Típicas se diría Nos quedamos por aquí Uy ¿Dónde está? Uy cuidado Las arañitas Uy cuidado ¿Y dónde está? Arriba está De ese crestón No nos vamos Nos vamos Venga Eso perfecto Nos vamos A cubrir Por este de aquí Porque ese se destroza Estos de aquí Son más reforzados Y estos no se destrozan Venga 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 hijo mío Ya está Uno menos Recargamos Y al que está arriba Ese si lo voy a dar de baja Vamos a ver si es que podemos Darle de baja Así al estilo De Shadow Boon de Atson Un cabezazo Bien dado No No podemos chicos Al parecer darle Un cabezazo Pero no pasa nada Y me gustaría cambiar De armas Pero no tenemos armas A los momentos No tenemos esta Uy cuidado No sé Después creo que en algunos cofres Si conseguimos también Nuevas armas Y cosas así Uy ahí está Una de estas Una de estas Malditas armas Me voy a ir por acá arriba Me voy a ir acá arribita Eso Recargamos aquí Ya desde aquí le hacemos Uy no podemos Ok no podemos Al parecer Desde ahí Aquí cubiertos No podemos dispararle a él Uy Nos quedamos aquí No quiero arriesgarla mucho Poquito a poquito Poquito a poquito Y ya está Hasta luego Nos saltamos No podemos saltarnos esto Entonces nos vamos Por las graditas Y ya estamos Venga Tenemos que pasar por lo menos un nivel Y estos niveles son larguísimos androides Estos si recuerdo que son La mamá de los niveles Se diría Venga Nivel completado Uy uy Así me gusta Wow Presionamos para continuar Y bien De verdad estos títulos De antes En verdad se agradecen muchísimo Como que les ponen mucho esmero Muchas ganas Full dedicación Entre los gráficos En las texturas Todos esos detalles Se agradecen bastante Las mecánicas de los juegos Y de esas pequeñas transiciones A veces nos demora mucho En cargar el juego Y eso es fantástico Vamos a irnos por aquí No se si por acá También hay algún secretito Alguna de estas cosas Cogemos munición Por si acaso Después nos haga falta Venga 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 Eso Ya estamos aquí Muy bien Ahorita si tenemos que irnos Aquí al elevador Perfecto Le damos aquí Y subamos Rápidamente esto Wow Este títulos No Estamos bajando Más bien Yo pensé que iban a seguir Para arribita Pero no pasa nada Arañitas estas Toma arañita Ectomai Hasta luego Uy Cuidado más No recordaba Que aparecían tantas estas Ya está Y Eso Se debería Con esa millón Explosión También Se debería estallar Las otras que están al lado Pero nada Bueno Sigamos avanzando Rapidito Uy Cuidado Cuidado Vean eso Wow Te persiguen Y te quieren Morder a lo bien Por aquí recuerdo Que había Un secreto Creo Un secreto Por alguna de estas partes Vamos a irnos Por aquí Creo que Ahí está el secreto Eso Buena memoria Fabry El juego se estrenó Hace añazos Pero bueno Ahí cogimos el primer secreto Encontrado Y listo El segundo creo Al principio creo que Cogimos uno Pero bueno Vamos a irnos Ahorita así Por acá Y aquí está La cajita Que tenemos que mover Perfecto Venga Nos trepamos Rapidito Y ahí estamos Ahí creo que Si nos aparece Ahí nos aparecen Unos cuantos Venga 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 Hasta luego Hasta luego Venga Nos vamos Y carga Y comió Venga Eso Perfecto Bueno no nos mató La segunda La primera creo que Si nos alcanzó Arañar un poco Desgrachadas Son de esas que aparecen Creo que en las películas Del espacio Y así Cuantitas arañas Son una plaga Y nos quedamos aquí Recargamos Cuidado Cuidado compañero Ya te voy a esperar Hasta luego Perfecto Aquí creo que Si nos aparece Una de esas máquinas Uy Recuerdo bien esto Androyes Aquí nos aparece Una máquina Así bien tocha Creo que lanza misiles No estoy muy seguro Pero de que es tocha Es tocha Y toca Medio matarla Lo bien Son algunas Uy cuidado Vamos a coger esto Venga Nos vamos Uy Vamos Venga Los misilazos Están lanzando misiles Miércoles Nos vamos Nos vamos de aquí Nos cubrimos aquí Uy Uy Perfecto Ahí no nos hace nada Uy Ahorita si Le vamos a dar Toda la artillería Que tengamos Ahí está Ahí está Creo que tenemos Que darle esos cuadritos Si tenemos Que darle esos cuadritos Lo contrario Creo que no le bajamos Mucho No estoy muy seguro Uy Y justo cuando Aparece el cuadro No tengo munición Ahí Bueno Que pasen esas cosas Que pasen Y perfecto Ahí va a aparecer El cuadro Venga Ahí está El cuadro Bendito cuadro No sé por qué Ya está haciendo Un poquito Medio como que Emocionante esto Voy a seguirle Bajando un poco No sé Ya venga Venga Aparece el cuadro Bendito Aparece Eso Perfecto Ya casi Ahí le bajamos Bastantico Ahí si le bajamos Bastante Aparece otra vez Ese cuadro Y me lo descuenta Esta máquina Creo que son Algunas rondas De esas No estoy muy seguro Venga Ahí bajamos Bajamos Ya falta Ya falta poquito Nos estamos quedando Sin municiones Aquí Tenemos que ir allá A jugárnosla Un poquito Y después Creo que también Aparecen de esos Otros benditos Ahí estamos Venga Aquí no sé Si dispararle O algo así Voy a irme A recargar un poco Ya creo que La dimos De baja La máquina Uy Ya le dimos Así de sencillo No creo Pero bueno Está conversando Ahí con otro colega Que conversen Hasta mientras Yo quiero coger Esta munición Recordaba que era Un poquito Más complicado No sé si Mejoraron eso Como que hicieron Alguna corrección Pero recordaba Que era un poco Más difícil De hacer esa nota Cogemos aquí Munición Y De aquí ¿Para dónde es? Creo que había Una escalera En algún lugar Ve, ve, ve Ahí está Perfecto Y nos vamos Por acá Nos vamos A trepar Por aquí Vean eso Androides Sube hijo mío Sube Ya estamos Llegan Ese escenario Bastante bien Detalladito Con colores Bastante chéveres Vamos a entrarnos Por esta zona De aquí Por esta infraestructura Ahí están Dos de estos Dos de estos Malosos ¿Qué pasa compañero? Si le diera Un cabezazo Fuera de lujo En Shadowgun Legends El nuevo título Ahí si va Si vamos a poder Darle un patadón A lo bien Un buen patazo Pero para que Se esté quieto Así Pero a lo bien Venga Eso Perfecto Por aquí No hay nada Entonces vamos A seguir avanzando Por esta zonita Aquí otra escalera De estas Por aquí Algún secreto Nada Compañeros Por aquí creo que Aparecen naves O algo así era Ahí están De estos De estos que también Bajan bastante De vidita Y hasta luego Por aquí hay otros O donde están Los que me iban a matar Uy cuidado Ya los vi Ahí están Uno menos Y otro Por aquí Venga Recarga Ya está Y ahorita Si vengan Nos vamos Esto ya se abrió Listo Pero aquí está Algo para dar Coordenadas Por aquí ¿Qué es esa especie De taladro gigante O algo así? Uy 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 Wow Androides Esto si no recordaba Esta especie De taladro gigante Ya está Una bandera A lo bien Creo que está Tañando todo Wow Ahí está Súper chéveres Androides Vamos a presionar Estico Ahí abre Esa nota De abajito Y listo Ya estamos Al expresar Una especie De alcantarillas O algo así Más estas arañitas Y Wow Ya mismo Llegamos Por esta zona Yo recordaba Una zona Que era bastante Difícil de pasar Por aquí ¿A dónde nos vamos? Uy Cuidado ¿Qué pasa? No sé Para dónde irme Por aquí Nos siguen Apareciendo Estas arañas Venga Uy Ahí ha estado Pues el robot Fabri ¿Qué pasó? Compañero Disparándote A lo bien Y tú ni cuenta Pero bueno Chicos Creo que Vamos dejándolo Por aquí Vamos a ver Si es que Hacemos Extrañar esto Ah Ok Tenemos que Presionar esto Para bajar Al parecer Para bajarnos Tenemos que Presionar Esito Ahí se Resbala Al estilo De los bomberos Y ya estamos Aquí en una nueva zona Pero bueno Chicos Vamos dejando El videito Hasta aquí Creo que después Ya aparecen Algunos mutantes Por ahí Hay minas Al parecer Tenemos que irnos Con cuidado Y de verdad El juego Es una pasada Títulos así Como que en verdad Emocionan Y muchísimo Volver a recordar Viejos tiempos De estos juegos Android Que dejaron Un legado Que marcaron A miles De personas Que nos entretuvieron Bastantísimo Pero bueno Chicos En verdad Espero que les haya gustado Este sábado De mejores juegos Clásicos Para nuestros móviles Android Y es así No olviden Puntarlo Positivamente Dándole un buen Like Compartirlo Con tus amigos Y dejarnos Aquí abajo Sus respectivos Comentarios Bueno chicos Justo antes De despedirme También casi me olviden De enviar Los respectivos Saludos A las personas Que más están Compartiendo Los videos Y también Dejarnos Sus respectivos Comentarios Aquí abajito Así que saludos Y abrazos Especiales Para Pandoso También para Santi González Elías YouTube Alexis Hurtado Juan Droid Blandor Gamer John Ancha Pazin Brian Vega Ulises Acevedo Roberto Nieto Rivera El Pinchidis Coleman Caler Miki JC Gonzalo Arizaga Kevin Valencia Carlitos Pereira Javier Díaz Joaquín Tapia También saludos Especiales Para Gohan Wichu U Coronel Para Sebastián Mendoza MP Y Sebastián Lorenzo Muchísimas Gracias a todos Ustedes Por apoyar a Androides En verdad Abrazos y saludos Especiales Para cada uno De ustedes Y bueno chicos Si a ustedes También les gustaría Aparecer en la parte De los saludos De cualquiera De mis videos No olviden Ir a nuestra página De Facebook De Android.quito Y también Tienen que compartir La publicación Del último video Que se haya subido De esa manera Van a tener Muchas más probabilidades De que aparezcan Saludados En alguno De mis videos Bueno chicos En verdad Muchas gracias A todos ustedes Por estar apoyando El canal Por puntuar positivamente Estos videos En verdad Mil gracias A todos ustedes Bueno Androides Fue una vez Dicho todo esto Ahora si me despido Puedes mucho Y nos vemos El día de mañana Adiós ¡Suscríbete al canal!